hola mi gente comentan ustedes otra vez por aquí por el canal de rafael para hacer la vida más fácil más sencilla a ustedes yo le estoy presentando un guineo maduro y miel eso es todo lo que vamos a usar porque lo vamos a usar para su niño si su niño tiene todo o tiene inflamación en la garganta este remedio es para usted porque le va a eliminar esa todo o esa flama o esa inflamación que tiene en la garganta solamente usando un guineo o plátano maduro con miel lo vamos a poner en baño de maría el plátano pichado con la miel para que se lo dé a su niño pues le voy a enseñar cómo lo voy a hacer para que usted lo haga en su casita le voy a dar un tipo muy fabuloso entre más maduro esté el guineo o el plátano es mucho mejor pues continuamos ya por aquí tengo el agua hirviendo para poner el guineo en baño de maría ok ya como ven por aquí estamos pichando nuestra banana o plátano maduro en baño de maría recuerden cuando terminemos de pichar el plátano vamos a entonces a echarle dos cucharaditas de miel para hacer el jarabe esto es para la tos o para la inflamación en la garganta pues continuamos dejamos que el plátano o el guineo se caliente a suma suma presión para luego echarle la cucharadita de miel pues continuamos ok mi gente ya como ven por aquí le voy a vaciar la cucharada de miel a la banana recuerden estoy poniendo en baño de maría esto lo van a dar a su niño todos los días por una semana esto no le hace efecto porque tanto la banana como la miel son saludables y son dulces que le va a gustar aquí esto es cuando ya esté hecho lo pueden poner en la nevera y cuando se lo vayan a dar lo calientan un poquito para que le haga más efecto mírenlo aquí esto es lo que le van a dar a su niño también esto sirve para adulto que no es sólo para niños también aquí está solamente usé una una banana o un guineo maduro y una cucharadita de miel eso fue todo lo que usamos para hacer este remedio recuérdense tienen que poner un baño de agua de maría para que le funcione pues ya ustedes saben mi gente le hice este remedio para que le van a sus hijos oa su nieto oa 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 cualquier de su familia pues que la pasen bien recuérdense como siempre le digo suscríbase en mi canal rafael quiñones del en la que y compartan el vídeo será hasta la próxima y que la pase bien le van a dar solamente una cucharadita por día durante una semana gracias